Pipo, eso está grabando. Yo no sé por qué se me ve. Todo el mundo me dice que tengo un moco, pero eso no es un moco. Es que mi nariz tiene un pequeño defecto. Porque cuando yo era chiquito yo me caí en explosión. Eso está grabando. No entiendo nada de la cámara. Grabando. Gracias. Yo no creo que esto está grabando todo. No hay ningún bombillo prendido. No hay nada prendido. Niño, tú estás grabando. ¿O no? Está cerrado mientras tanto. Se oye el rumor de un preguna. Que dice así. Erika, alejate de ella. Más fuerte. Es que debería ser cantante. Luz, la cámara, acción. Hola a todos y bienvenidos al canal de Apoditos Tropical. Alexa, Mima, ¿cómo estás? No estoy segura de lo que te meantas con esa pregunta. Mima, yo no hablo inglés. Lo mío es español. Alexa, ¿cómo estás? Estoy genial. Espero que te estés también. Mima, ya te dije ya que me hables español porque yo el inglés no lo comprendo. De que una vez yo me trago. Ay, me caigo. ¿Me entiendes? Alexa, thank you. You're welcome. Qué perra eres, Mima. Qué perra eres, Mima. Les tengo que presentar al nuevo miembro de la familia. Se llama Alexa. O sea, si quieren que yo haga un video presentando a Alexa. Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar con el video de hoy, señoras y señores. Este es el primer video después de los 100.000 suscriptores. Y no me canso de darle las gracias a todos ustedes porque ya somos más de 100.000 personas. Y como ya vieron en el nombre del video, hoy lo que toca es Doctor Tropical. O sea, ustedes me están mandando sus problemas homosexuales con sus fantasías homosexuales, con las heterosexuales, con sus problemas. No me están mandando problemas de personas de dinero porque yo tampoco tengo dinero. Es una mujer desahuciada que vive en un cuarto oscuro. Así que por lo tanto, la única forma que yo te pueda a ti resolver hacerte un video así porque tú tienes un problema es si tú me mandas a mí algo como que, no sé. Problemas que no tengan que ver nada con la economía. En el día de hoy les iba a hacer el cuento de una persona que me mandó este email. ¿Este qué? O sea, tipo, email, correo electrónico. No entiendes, no comprendes el English. ¿Qué pasa? Cómprate Rosetta Stone. Pues como les estaba diciendo antes de que me interrumpieran, en el día de hoy yo les iba a traer una historia de una persona que me mandó su correo electrónico diciéndome su situación. La situación de él, de esta persona, era demasiado fuerte que decidí no hacerlo porque hubo desde maltrato, bajo autoestima, golpes involucrados. Pero bueno, yo no creo que mis videos sean tan fuertes como esos. Así que voy a pensarlo un poquito más. Si ustedes quieren que yo realmente haga esta historia y les dé mi consejo, déjenmelo saber en los comentarios. Pero en el día de hoy te tengo la historia de un muchacho que tiene una compañera de trabajo, ex compañera, déjame rectificar, ex compañera de trabajo, que tiene un pequeño problema y vamos a decirlo a los cubanos. Ella tiene fuego uterino. Así que aquí te cuento la historia. Machi, se trata de una compañera de trabajo. Ella tiene 26 años y de ser por ella, ella f*** con todos los hombres que se la atraviesan. Está fuerte la situación. Por si fuera poco, ya tiene más de 4 meses saliendo escondidas con un primo. O sea, que es hijo de su tía. Mi vida, obviamente, que es hijo de su tía, porque no va a ser hijo de su tío. Bueno, puede ser hijo de su tío, pero obvia, obvia. No obstante, el hombre está feo, pero muy feo. Y a sus compañeros de trabajo hemos hablado mucho con ella, pero la marica no se valora. Ay, qué perra. Este es venezolano, porque ese que es la marica. La marica no se valora. Ha intentado hasta salir embarazada de su primo. Y siempre sus temas de conversaciones son de sexo. Y las mujeres más feas con carro por debajo. Eso se escuchó como que yo lo estaba diciendo. Más fea con carro por debajo. Y jura que está buenísima. Siempre se lo digo, pero no me para bola. Ah, y perdón. El viejo, o sea, su primo, tiene 54 años. Perdón, no tiene 25. Tiene 54. Mi vida, ya me dijiste que el chiquito tiene 54 años ya dos veces. No me lo digas más. Bueno, señores. Definitivamente sabemos que esta mujer lo que tiene es fuego uterino. Mi amor, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cómo tú vas a estar con tu primo? O sea, mi amor, mira, hay un dicho por ahí que los primos se exprimen. Pero no hay necesidad de llegar a tener relaciones sexuales con tu primo. O sea, mi amor, estamos en un mundo que hay muchos machos, muchos papis. Como para que tú te estés metiendo con un miembro de tu familia. Tú eres anormal, te comes los mocos o te haces la boba. Una de las tres queridas. Y aparte intentar salir embarazada de tu primo que tiene 54 años. Bueno, déjame te digo que lo dudo que con 54 años hay posibilidad. Hay posibilidad que sí, hay posibilidad que no. Ustedes me entienden porque ahora los que tienen 50 años van a decir yo, pero yo tuve mi hijo con 50 años. Pero bueno, lo de intentar salir embarazada no me preocupa mucho ya que el hombre tiene 54 años. Pero con todo y eso, mi amor, tú no sabes que los miembros de familia no pueden tener sexo. Porque si sale un miembro más, o sea, un hijo. O sea, mi amor, búscalo en Google. Que la persona, el niño te puede salir con problemas, síndrome Down y cosas. Es que si la cámara no fuera cara, con esta manito que tú ves aquí, yo te la meto así durísimo. Que tumbo la cámara y te va al piso. Porque en qué cabeza cabe que tú te vas a mezclar íntimamente con un primo tuyo. O sea, lo del chiste de que los primos se exprimen, te lo tomaste literalmente, te lo tomaste muy personal. Y eso de que te clavas a cualquiera que se te para por el... Mi vida, ¿dónde está la tortima tuyo? ¿Dónde está? O sea, me imagino, bueno, es que ya tu amigo, tu ex compañero del trabajo, me dijo que estás malísima, que estás más fea con un carro por debajo. Busca dinero y hazte una cirugía porque está... Bueno, es que yo no sé si estás realmente fea o no, porque todos los gustos son diferentes. Pero tu ex amigo, tu ex compañero, me dijo que tú eres fea. O sea, si un pájaro dice que tú eres fea es porque eres fea, querida, ¿no? I'm sorry for you. Mi vida, no quiero ver un hijo tuyo con tu primo. El ADN, con el ADN de tu familia mezclado. No, no, mi vida, no. Es que, chico, me dan ganas de meterte las manos así por la cámara. ¡Así! Pero no, porque la cámara me costó muy cara y entonces no le puedo dar. Pero bueno, si realmente tú tienes este problema, que tienes fuego uterino, mi amor. Ok, esto es un dicho que dice mi mamá, ¿no? Eh, uno hace con su culo un tambor. Entonces, querida, haz con tu f*** a lo que te dé la gana. Como si te quieres meter un burro. No importa. Métete lo que te dé la gana. Pero no te toques con la gente de tu familia, que eso es una falta de respeto. Eres un aborto de la naturaleza. Es más que ya no termina. Es que ya terminé de hablar contigo ya. Ya terminé ya. Es que si yo supiera tu nombre, yo te mando un correo. Díselo, te dan más que te vas a morir. Pero bueno, ya eso no me importa porque no es problema mío. Pues señores, si ustedes quieren que yo le haga un videito con mis consejos, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, poner contacto, mandarme un email y mandarme tu situación homofóbica. Que yo voy a hacer un video si realmente es un video que valga la pena. Pero bueno, ya tú sabes qué hacer. Regálame un like si no es mucha molestia. Y de paso, déjame saludar a cinco personas que por poco se me olvida. Sunita Alayio Perdomo, Alicia Josefina Pardo Díaz, Caroline Gutiérrez, Verónica Arriaga y Norquiz Ramírez. Si quieres que te salude mi próximo video, lo único que tienes que hacer es compartirlo y hacerme un tag en Facebook. Y síganme en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Y un besito para todo el mundo, ¿no? Porque tú me tienes que dar un besito a mí. ¡Suscríbete al canal!